Hola, bienvenidos a un nuevo video para este canal y que creen, el día de hoy, el video de hoy es algo muy diferente ya que yo me robé unos videos que ya estaban en el teléfono de mi mamá y por qué no subírselos aquí para que ustedes los miren cómo le fue a mi mamá en sus vacaciones con sus hermanas allá en Estados Unidos, con las hermanas Aguilar, que es mi tía Iris Aguilar, mi tía María Aguilar y pues está mi mamá, y creo que en uno de los videos sale mi prima Melisa también y pues mi mamá, que es Amparo Aguilar, ella estaba en Estados Unidos de vacaciones y yo pues me robé esos videos de celular para subirlos están muy divertidos porque van cantando, se van divirtiendo en el camino, iban de paseo, iban a Lake Tahoe y otro video creo que es en San Francisco, donde van pasando por el Golden Gate entonces pues espero les guste mucho este video tanto como a mí y pues disfrútenlo Alegre seré en los campos por las mañanas del mes de abril y aún se ven más alegres si mi ranchera anda por ahí si yo paso por el puente, siempre la abandono hay de encontrar y a la orillita del río, te siento con ella platicar ay, chavita de mi vida, no me vayas a olvidar que si Dios te da la esencia, contigo me dé casar yo te llevo pa' mi rancho y te pongo tu cajón y una vez los dos solitos ya pero es lo que 11 enero la Ximortrupia canta la de ya se murió la paloma y la que te llevó el recado y la de ya se murió la paloma el sabón no lo Esa que tiene que salir Esa yo siempre la cantaba Es mi papá Nos mando a la chiquita Las esperanzas Que ya muy pronto iremos Los dos Oye, ay Dios, si hay una chancha No te vayas a olvidar Que si Dios me da la esencia Contigo me ha de casar Yo te llevo pa' mi rancho Y te voy a pasar Una vez los dos dos Te metieron un chiste Te verás lo que es gozar A ella si le pusieron chistes Yo tengo que decir porque yo no vivía los aviones Me suena nomás como las del que canta la chimotrofia Porque dan el miro de tonito Ya estarás jabón de honor Ya se murió la paloma Que te llevaba recado Por eso siempre pensaste Que yo te había abandonado Salió cantante tu mamá Ya te marco ¿Qué pasó? Le estaba marcando por videollamada Para que vean que bonito está ahorita aquí en el campo Ahorita le voy a marcar por videollamada Ahorita que nos paremos para que vean el río No, no, oye Apenas a Manuelita Es que a veces se corta también aquí Y hay un pedazo que se corta ¿No se te la sabes? Pues no te voy a rogar Y me quieres olvidar Para mí me da lo mismo O si te crees que por tu amor Yo voy a soltar el llanto Ya estarás jabón y olor Ni que perfumaras tanto Me viene bien alegre mi hermano Me viene bien alegre mi hermano No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Si se las sabes Si se las sabes Esa si se las sabe la ilha ¿Cómo las se las sabes? Más que sea así La de las duetas, las palomas también mi mamá ponía mucho Esa de las palomas para mí Puedes andar con quien tú quieras Dándole vuelo a la hilacha Cosamos de mis amores Cántos de las niapapas Pues ya no se va a poder Que me vas a convencer Porque en el mundo hay mejores Mucho gabacho, dama Pues que te crees que por tu amor Hoy hay líneas Yo voy a soltar el llanto Ya estarás jabón de olor Ni que perfumaras tanto No, no, no No, no Regresala para grabarla Ya estarás jabón de olor Y ahí se bajan pa' de olor No, andale Nos abrazábamos Esta también la cantaba Y hasta la bailaba Esta también la cantaba Parece que la estoy viendo con el trapito Limpiando y limpiando y limpiando la mesa Esa mesa le sacaba brillo Esa muchacha bonita Me ha dejado Me ha dejado de querer Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Y nos amábamos Y nos besábamos Nos abrazábamos Y nos acostábamos Y nos sentábamos Y nos gritábamos Nos contentábamos Y la chocábamos Y conchimábamos Ay mi mamá y mi papá Hahahaha Y nosotras Y nosotras Y nosotras Y nosotras Nacede Verso Y nosotras con mucho gusto como siguiendo la guitarra igual le dice pasa Claudio para adentro primero come y está lista la guitarra cuando se mete el ángel se quedó en la puerta diciendo a mi voz traigo ganas de cantar canto un corrido y aquel quiso hacer segunda pero no pudo porque no sabía cantar aquella gente que se hallaba en esa casa todo le hablaban rogando que no se fuera la voy a estar y mira está cayendo el agua hay que cuidarse no crean que sale en su tierra toma el camino de la sierra para su casa porque vivía en ese barrio del rincón el pobrecito ya no llegó a su dichosa no sé si no ese hombre infame sin razón luego que vieron que Claudio no aparecía José Maíra no lo encontró en ninguna casa conocida solo razones le decía no vivía no sé cómo aguanta tanto el camarón se canta pero los que le han ayudado a grabar dicen que se canta no pero el palito también se canta y yo no me llevo un brazo se fue Raimundo a donde dijeron que estaba a conocerlo porque estaba muy deforme dice Raimundo me suena al baena de él el objeto para otra fue el comandante y otros cuatro federales ellos vieron que ahí fuera sepultado el nombre de Dios se acabó el rillito el nombre de Dios se acabó el rillito la calandria de las aleitas fasones aquí a Morelos pero regresa por un río cállate Amparo no te burles de mi mamá así le dices a los padres de la arena yo primero par de él se juntaron al pie de un chico lo bueno es que nosotros debieras parado aquí lo bueno es que nosotros debemos el carro te debieras parado aquí no, no me paré ya en el río se va bonito voy a regresar la canción ahora si graba creo que hay la perspectiva delante por la luz se va a salir a la otra vez si es que me marchas o me quieres ver llorar pero te juro que no lo vas a lograr porque me dije muchas veces que te amaban que tú eras y todo pero fue la intimidad es un consejo y quiero que lo entiendas bien que no te creas de quien te dirá querer más que en tu caso por ser la más creída te dije que te amaba y que sin ti no vivo más quiero quererte jamás porque mi amor no se dispensa por lo que desde ti yo ya tenía otro querer si te di que te quiero es porque siempre te desvíe pero quererte jamás porque mi amor ya pertenece a otra mujer soy sincero al hacerme lo saber estoy agradecido por tu noche de placer es un consejo y quiero que lo entiendas bien es como la que andaba bailando que no te creas de quien te dirá querer más en tu caso por ser la más creída te dije que te amaba y que sin ti no vivo más pero quererte jamás porque mi amor no se dispensa por lo que desde ti yo ya tenía otro querer desde ti yo ya tenía otro querer si te dije que te quiero es porque siempre te desvíe pero quererte jamás porque mi amor ya pertenece a otra mujer y soy sincero al hacerte no saber estoy agradecido por tu noche de placer ahí está ahí quedo a loto de damaged hair me red can extreme formulas infused with protein ¡Suscríbete! me he sentido muy mal Desde que ya no estás Quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Un retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Y algún día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas liégalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientes puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el día que muero yo Solo quiero que me guardes ¿Y se han mirado osos, Coyote? ¿Nunca te ha tocado ver osos? ¿Por qué dicen que hay osos? ¡Ay! Y ni quiero, capaz que me correte ¡Cállate! 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 ¡Vamos! Podio salir del rancho Llevaba mi canzone Pero si llevar el trasero ¡Cállate! ¡Sará de julitos aventores! Uno traía dinero Si huele para ver a quien gorreaba los campesos de gallina Canta hermana Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana Yo quería ganar dinero, aunque sea mi tirada Como no traía papeles, mucho menos pasamos Me ha venido gustando cerros, yo solito y cinco años Te volverás ¿Cómo me fue? Llegué a Santana con las patas y empelarando Báilele, báilele Lo perdí en la correteada Que volvieron unos vuelos que ya me lo alcanzaban Me enseñé en la carretera Muerta de André y del Venado Me subí en un tren targuero que venía de Colorado Y con rumbo a San Francisco De vagón le fui colgado Pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron Me acuerdo cuando me caí ahí Llegó una amiga de las manos Me amarraron Me decía no sé qué cosa En inglés me regañaron Me dijeron los caballos Te regresas a tu rancho Vaya, ahí vamos Así van a regresar dos personas que yo conozco Así van a regresar dos personas que yo conozco Oye, este, para que la mandes a Carla Le gustan mucho a usted A poco, ¿no? A Carla y a Ramón A poco Yo no sé Yo creo para allá está la entrada para el puente Para allá para ahora para entrar por aquel lado Porque hay gente ahí Adiós Va diciendo Me conoció De la otra vez que vine Ya se la mandé Para que vean que la gente es bien amigable Y vienen otros Carlos está en línea Ahí está en su casa ¿Cuándo los domingos no sale? ¿Cuándo los domingos no sale? ¿Va a salir a votar? No voy a ir a votar Mira, ahora nos miran los edificios de Llegio ¿Por aquí no fue? No voy a hacer la política Tú vas a hacer un precétimo Primero Éggeos ¡Guyentes! ¡Buenos Múster Y un poco de Fluffy Oye, ya no hay subida para allá Por todo lo que no sale D.J.Koventa y tres Mira ¡D.J.Koventa y tres! ¡Puránde está la gente! ¡Hárá un show de bicicleta! ¡A ver, vienen más ricos! Vamos a ver Por este lado Vamos a ver Vamos a ver Hay muchos músicos a lo mejor hay alguna competencia pero hay muy poquita gente y dice a lo mejor ahorita cerraron si hay carros mira y dice allá pero por donde se metieron pues digo a lo mejor ya está cerrado ya pues o se van por ahí y habrá cruzado pues apenas que cruzamos así como en el acero fracasado se habrá de este pelo denle en el ojo donde salga el carro para meternos bueno y pues con esto me despido de este video la verdad espero les haya gustado tanto como a mí esos videos donde van ellas divirtiéndose, cantando y pasándola muy bien pues si les gustaron esos videos denle like, suscribanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que les llegue cuando yo suba otro video yo hago un video en vivo espero poder encontrar más videos de estos en el teléfono de mi mamá para seguirles a ustedes bye besitos y bendiciones para todos ustedes